Mindfulness, nuestro tema esta mañana y le queremos agradecer su presencia a Claudia Muñoz, especialista certificada en Mindfulness y conciencia corporal del Instituto de Mindfulness de México. Vamos a hablar sobre el tema que es la atención plena. Te queremos agradecer. Gracias. Al contrario. Gracias por acompañarnos. Oye, platícanos, ¿qué es la atención plena para ir abriendo un poco el tema? Bueno, pues mira, atención plena precisamente es una forma como se entiende Mindfulness. Es conocido como Mindfulness, atención plena y reducción de estrés. Entonces, como su nombre lo indica, es una serie de técnicas para reducir el estrés, que actualmente yo creo que nadie lo padecemos. Entonces, es una técnica, una serie de técnicas para reducir el estrés y mantenernos atentos, atentos al momento presente. Es muy, quizás ya muy trillado escuchar que dice mantente atento y sé consciente, pero ¿cómo hacerlo? Es ahí donde entra a la mejor la duda, es el observarnos. Normalmente, el ser humano estamos muy dados a responder hacia el exterior a todas nuestras obligaciones y requerimientos que a veces ni siquiera son de nosotros, sino que nos imponen. Estar a la moda, atender a la mejor a nuestros hijos, responder al trabajo, todas nuestras obligaciones. Y siempre vamos a atender hacia afuera. ¿Qué pasa cuando nos ponemos atentos a nosotros? A veces tienes ganas de tomar un vaso con agua, sientes ya la boca con sed, pero primero contesto, pero primero atiendo, pero primero reviso, pero primero voy y ya hasta después te atiendes tú. Olvidaste la atención a tu propia persona. ¿Qué diferencia hay con otras técnicas de relajación o con la meditación, lo que nos platicas, la atención plena? Fíjate que la meditación, de hecho el origen de Mindfulness, voy a explicar rápidamente la historia. Mindfulness tiene una relación muy estrecha y su origen precisamente es la meditación y es la meditación budista vipassana, en donde la meditación vipassana parte de la respiración, el ancla es la respiración. Entonces empieza con la religión budista y obviamente era una forma de llevar la religión, de sentirse en contacto con el ser divino. Al paso de los años, esto fue antes de Cristo, y en los años 70 el doctor John Kabat-Zinn, que es un doctor, empezó, él era practicante de la meditación vipassana. Y empezó a darse cuenta que él tenía efectos positivos en su persona, al darse cuenta y permitirse sentir, porque también hemos sido educados, no llores, no grites, guarda silencio, siéntate y a reprimir las emociones. Cuando John Kabat-Zinn se da cuenta de que él empieza a sentirse mejor, lo aplica a sus pacientes que ya eran enfermos, psiquiátricos, medicados. Entre muchos estudios que hizo, porque bueno, como todas las técnicas tienen que ser a través de la práctica, y después de muchos estudios se dio cuenta, partiendo así, reduciendo mucho, parte su sala médica en la gente que practicaba mindfulness, o meditación en ese momento, y se medicaba, y la gente que simplemente se tomaba su medicina. Y se dio cuenta que la gente que realizaba este tipo de meditación, este tipo de atención plena, tenía mejores resultados, se mantenía más sereno, tenía menos picos de cambios de carácter. Y entonces se dio cuenta que tenía buenos resultados y lo empezó a aplicar de manera clínica. Pero al darse cuenta que clínicamente con una persona que ya tenía cierta medicación, pues por qué no llevarlo a la gente que simplemente padecemos ansiedad. Y es entonces cuando surge el término de mindfulness, que es atención plena. Hasta ahí es la historia. ¿Qué diferencia hay con otras técnicas de relajación? ¿Qué este recurso tú lo tienes disponible en tu interior? Tú en cualquier momento puedes anclarte en la respiración, y la respiración pareciera como es algo innato, que lo tienes y no es importante. Pero no te das cuenta que es una energía tan básica, que yo comentaba en alguna otra situación, en otro momento, que desde que naces te miden la respiración, es apagar, y te ponen una calificación si respiras o no. Entonces, la respiración al momento que tú respiras es una energía que puede cortar esas emociones, a lo mejor de odio, esas reacciones, cuando tú cortas y ya no llega a ese punto de la reacción. Entonces, ese es un recurso interno, es una forma de mantenerte, de tranquilizarte interna. Hay otras formas de relajación, como puede ser la conciencia corporal, en donde ya son movimientos suaves, en donde no necesariamente tienes que ir al gimnasio, sino que es un tema así, que no está mal. Pero a lo mejor ahí estás buscando un tema más físico. Cuando tú lo haces con esa suavidad, como el tai chi, como el yoga, que son movimientos suaves, estás permitiendo al cuerpo moverse, te estás relajando, estás metiendo el cuerpo. Mindfulness abarca tanto conciencia corporal como, y de hecho lo abarcamos nosotros en el instituto, porque hay otras opciones en donde es Mindfulness, la mente, la respiración y aparte otras actividades. En el Instituto Mindfulness de México juntamos las dos. Y hay otras formas de relajación, como son los masajes, como irte a una spa, como salir de vacaciones, como leer, estar con los amigos. Entonces, yo creo que el punto focal es que ese recurso tú lo tienes interno y normalmente no nos damos cuenta que ahí está. Clau, nos mencionas que este es un recurso que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué tan sencillo es que las personas que nos están viendo puedan empezar con esta práctica de realmente ser conscientes del aquí y el ahora? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque pareciera que Mindfulness es como un término, desde la pronunciación. A veces nos da un poco de miedo decir Mindfulness, ¿no? Y como que quieres partirlo entre mente y yendo, ¿no? Mindfulness. Desde ahí empieza como un poco de miedo porque es un término que pareciera que está en inglés. Pero realmente no tiene una traducción como tal. Es simplemente adaptarlo a un término occidental. Y lo puedes hacer en el momento en el que empiezas a dejar de llevarte por los pensamientos. El 95% de los pensamientos normalmente no existen. Los tenemos nosotros aquí. Pero empezamos a crear el cerebro que es el órgano maravilloso que tenemos todos, que es el que organiza todo. Recibe los estímulos. Entonces recibe los estímulos y genera ya una emoción. A veces la emoción es antes de que logremos pensar. Por ejemplo, cuando te pegas, que te pegas en el tobillo, lo primero que es ¡au! el dolor. Antes de que digas ¡chin! ¿por qué me pegué? Fue el carrito yo. Antes de que empieces a pensar. Pero cuando te empiezas a enrolar en los pensamientos y empiezas a decir ¡ay! Es que no se fijó la semilla de atrás. Es que yo fui una tonta. Es que ¿por qué no me fijé? Es que ¿por qué no me traje otros zapatos? Bla, 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 bla. Se te fue la mente. Y en ese momento los pensamientos te enrolan a tal punto que perdiste la atención plena. Entonces, para regresar a tu pregunta específica, en el momento en el que yo trato de observar los pensamientos sin juzgarme, sin rechazarlos, y con esta mente abierta, en ese momento estoy haciendo mindfulness. Desde que me baño. A veces te metes a bañar y como los autolavados, ¿no? Entras, te enjabonas, te bañas, te secas y ya saliste. Entonces, el día que tú te metas a bañar y empieces a sentir como el agua cae por tu cuerpo, que le pones atención a cómo sientes el jabón, a que tú estás tomando a lo mejor una taza de té y lo disfrutas y le pones atención a los sentidos, que es lo que alimenta tu mente, en ese momento estás empezando a hacer mindfulness. Eso significa que puede ser una tarea permanente y no temporal, que no tengo que ponerme en mi posición zen para entrar en mindfulness y no pienso nada. ¿Puede ser un estilo de vida así estoy operando como ser humano? Así es. De hecho, yo les puedo decir en experiencia personal que mindfulness es una forma de vida, es un estilo de vida, es algo que tú traes que hace que tú te autoconozcas. Y eso pasa a veces cuando vas en la vida y te das cuenta de que a lo mejor las personas reaccionamos sin pensar. Por ejemplo, ahora que estamos en el confinamiento y que hemos escuchado estas situaciones desgarradoras de violencia, de enojo, de frustración, de emociones que se desbordan, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta para comenzar a cambiar precisamente esta forma de vida y de convivencia? ¿Y cómo podemos integrar también a la otra parte de la familia para que todos tengamos esta actitud distinta hacia lo que significa el encierro, el confinamiento y la problemática que se puede desencadenar? ¿Nos cambia la vida, cambia el entorno? ¿Esto es así tangible? ¿Se puede notar? De hecho, hay hasta una forma de medir, pero primero te contesto la primera parte. Tú acabas de decir una palabra clave, la actitud. Para que todo funcione necesitas una actitud y una intención. Es como para cuando, por ejemplo, tú vas a hacer una dieta. Primero necesitas la intención de querer bajar de peso a lo mejor, o la intención de mejorar tu diabetes o alguna situación que padezcas. Empezando por la intención, la mente ya va orientada a esa intención. Entonces, cuando tú tienes la intención de cambiar, ya empezamos. De hecho, en disciplinas como el yoga, inicias tu práctica con una intención que se le llama sankalpa. Tú inicias con un sankalpa y sobre ahí va toda la intención. Ahí vas entrando todo tu esfuerzo, todo tu movimiento, es a donde diriges. Vamos a ponerlo desde el punto de vista yogico, la energía. Cuando tú te anclas en la respiración, por ejemplo, que estás muy molesto, que estás en este tema de confinamiento, que ya no sabes qué hacer, que ya recorriste, como decían, que voy a hacer la recorrida del vino, de mi cuarto a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la sala. Cuando tú entras en esa situación, lo primero es como si aspiraras desde el interior y soltar. En ese momento, de hecho, si lo hacen en su casa, es maravilloso. Cuando sientes muchísimo estrés, el respirar es como hacer un stop, como un alto, como relajar, como soltar. En el momento en el que tú te concentras en la respiración, cortas las emociones o las reacciones. Entonces, si tú te enrolas y además cortas los pensamientos porque estás respirando. En alguna ocasión pasada les comentaba que Buda decía que la mente controla el cuerpo, pero la respiración puede llegar a controlar la mente. Entonces, si tú te concentras en esa respiración y cuando hablas de familia, la prudencia primero tiene que entrar o la conciencia tiene que entrar primero por los adultos, porque no le podemos pedir que tengan esa misma conciencia a un adolescente que está en formación o un niño que está en formación, no puedes pedírselo. Tiene que ser la persona adulta, la que ya tenemos cierta madurez. Entonces, si tú empiezas a moderar esas actitudes, esas reacciones con la respiración, con cerrar un momento los ojos y antes de reaccionar, cacharte, respirar y entonces actuar y contestar, en ese momento estás empezando a aplicarlo en tu vida. Y obviamente los pequeños van a seguir tu ejemplo. Si tú eres una persona reactiva y a lo primero que te dicen gritas y pataleas y dices palabras altisonantes, pues ¿qué le estás permeando a la familia? Y eso es algo que está pasando mucho o que está sucediendo en las familias ahorita en la pandemia. Nos sentimos estresados y angustiados, con ansiedad, porque de cierta forma nos cortaron la libertad. Entonces, no tenemos la libertad de movernos, de salir, no tienes la libertad inclusive de decidir, aunque esté sabe sano, tú no puedes decir ahorita me voy a tomar un café, ahorita me voy a ir a nadar, la gente que está haciendo home office. Hay maneras, ¿no?, de salir adelante de esta situación. Hay maneras, hay maneras. Claudia, te queremos agradecer mucho tu presencia esta mañana. Claudia, te queremos agradecer mucho tu presencia esta mañana.